¿Qué pasa con los funcionarios de esta administración de primer nivel? No queremos funcionarios de medio tiempo, de 8 o 4 de la tarde. Respetamos el trabajo que desarrolla partidista, pero exigimos el cumplimiento fiel y cabal de la ley del artículo 134 de la Constitución Política Mexicana, de la ley de los servidores públicos y el artículo que marca en el reglamento interno de la Administración Pública Municipal, donde uno de los principios es quebrantado, el de la imparcialidad. No puede haber un funcionario parcial debido a que tiene, imparcial debido a que tiene ahorita, tiene nombramientos de tipo partidista. ¿Tiene algunos nombres de estos funcionarios que están...? Bueno, el que me viene aquí ahorita en la mente, inmediatamente, es el de Secretaría de Reacción Electoral de este partido, que se desempeña según la página de transparencia de esta administración. Como asesor general de la Secretaría Particular, me refiero directamente a Adolfo Guerrero Runa, es Contralor Municipal en la anterior administración. ¿Quiénes más estarían involucrados? Bueno, sería cuestión de revisar todos los documentos que han salido en los medios de comunicación e irse a la página de transparencia para checar que en su mayoría todos ellos son funcionarios de esta administración y desempeñan a la vez tareas partidistas.